Me llamo Rodolfo Rivero, vengo de Venezuela, soy indígena, indígena enia Guarao. Nosotros vinimos porque allá en Venezuela que no hay comida, por eso nosotros vinimos de Venezuela. No vinimos directo a Porto Alegre, vinimos así, primero llegamos de Boabita a Manao, de Manao, Portobelo, de Portobelo a Coyabá, de Coyabá a Cascabel, de Cascabel aquí a Porto Alegre. Mi familia estaba aquí en Brasil. Yo trabajaba allá en Venezuela, como la tita, cuando vino para venir en Brasil, mi hermana vino primero en Brasil, mi hermana, en vez, él vino para comer. En vez de comer, no comió nada, se enfermó y se murió en Manao. Yo me llamo Florencia, yo sabía hacer arquesana, soy arquesanía, porque sabía allá en Venezuela, yo hacía la arquesana de Mauricio. Así nosotros vendíamos para nosotros comer. Yo vino de Venezuela, no vino mano vacía, yo vino con arquesana mía, aquí en Brasil. Vamos a necesitar la ayuda de ustedes. y colabora nosotros. Somos indígenas. Somos indígenas, primera vez estamos llegando aquí. La habitación, lo que estamos en un hostel, él me está cobrando 700 reales. No tenemos nada de 700 reales. Nosotros necesitamos ayuda de ustedes. Muchas gracias. La habitación, la habitación, la habitación, la habitación. No me jacan a ella quera.